...demostrable a Sevilla y al mundo entero lo bien que somos capaces de hacer las cosas en el comercio, de alimentación y de perfumería. Hay muchísima gente, una de las prioridades en la organización de los comercios, pero otra de las que se está trabajando increíblemente duro en este positorio, es por conseguir ese que ya sea un destino fundamental del turismo. Ya tenemos un entorno privilegiado, pero evidentemente cuando tengamos a la gente aquí, conversamos a dónde va a ser el medio. ¿Por qué no unir comercio y turismo? Cuando ya se está haciendo en todo el mundo, es que no hace falta que inventemos absolutamente nada. Ya se está haciendo. Si nosotros tenemos un entorno que en muchísimos sitios del mundo no tiene, si tenemos una capacidad de encantar a la gente, si tenemos unos productos de primera calidad que son consumidos en todo el mundo, ¿por qué no unir las dos cosas? ¿Por qué no crear una herramienta que permita que las personas, los millones de personas que visitan nuestra preciosa ciudad, porque no darles la herramienta para que no puedan unir placer a nivel cultural y placer a la de comprar, se puedan realizar sus compras y su visita cultural en una ruta conjunta que les termina a salir de Sevilla con unos recuerdos imborrables y bolsas totalmente cargadas. ¿Por qué? Porque no solo queremos ser una ciudad como destino turístico, sino que queremos ser una ciudad destino de compra, destino de gente que llegue y se deje el dinero no solo en nuestros preciosos momentos, sino en nuestros maravillosos comercios.